Sí, sí, sí. Poesía de lo cotidiano, si no te gusta lo que hago, no te gustará este álbum, ¿sabes? Eh, tú que estás ahí, si faltas el respeto a esto, te rompo la nariz. Hace ya 14 años del Rap in Madrid, es hora de cambiar su mentalidad respecto al rap. Recordar, para triunfar no existen fórmulas, nos quieren engañar, veniendo talento en píldoras. Ni último más, tiene su tele, yo tengo el rap, quizás avance despacio, pero ya no hay marcha atrás. Un disco, un rapper, 12 pepinos, nos sobra una letra, es mi labor más completa. Tiren la basura y dejen un hueco en su armario, cuando hay obstáculos jamás intenten negarlo.